Hola familia Trillizos RD, nos encontramos donde está la historia de la primera campana en Filadelfia. Aquí estamos con la familia, saluden. Cuéntame un poquito, papá Trillizos, rapidito, de qué se trata esto. Bueno, esto es el museo donde hicieron la declaración de independencia de los Estados Unidos. Este Filadelfia fue uno de los primeros estados que se hizo la constitución y todo eso. Aquí vamos a ver la icónica campana de la independencia, que se llama Liberty Bell. Liberty Bell. Uno va caminando por aquí y va viendo la historia. Un poquito de la historia. Estamos en familia paseando, enseñándole la historia de cómo se hizo la campana y sus normas. Y ya está. Llevandos en la historia. Así 바랍니다. Baja. Tienes de contrôle. Tienes templos. Tienes de vìa. Tienes de論. Tienes de la cultura. ¡Tienes de la día, omnibus! ¡Tienes deًes de la tierra!